¿Cuál piel tenemos? Limpiar, tonificar e hidratar, ¿vale? Y por la noche aplicar un seno ni un contorno de ojos siempre. A partir de los 30 es buena edad ya para empezar a cuidarse. Estos son los consejos para seguir un cuidado básico de nuestra piel en el día a día. Unas recomendaciones que aprendieron algunas de las socias de la Agrupación de Mujeres de Calamocha de la mano de Vanessa Mateo en una sesión de maquillaje y cuidado de la piel madura. En este taller conocieron los pasos para prepararse para determinadas citas. Haremos algún truquito para las noches o los eventos que tengan un poquito más especiales. Vanessa Mateo explicó algunos conceptos teóricos básicos y puso en práctica con las asistentes qué se debe hacer antes de maquillarse. Adivinamos la piel que tenemos, o sea, ahí identificamos la piel que tenemos y luego en función de eso ya podemos usar un tipo de maquillaje u otro. De maquillaje me refiero a la textura, el color, y era un poquito en función de eso. Y para estos días tan gélidos también es importante estar atentas a nuestra piel. Pues nada, abrigarla, aportar muchas vitaminas, muy buena alimentación y nada, abrigarla como nos abrigamos el cuerpo. Sobre todo hidratarla, hidratarla y protegerla también. Siempre que luce el sol hay que protegerla, además en este clima. Además, en esta clase se recordó el calendario de las próximas actividades de la asociación. Entre ellas, la celebración de Santa Agueda el próximo 5 de febrero. Iremos a misa y luego un bermú en el chato. Bermú comida. En vez de cena, porque como es domingo queremos hacer bermú comida y luego a las seis de la tarde un chocolate y luego a casa. En vez de hacer cena, pensamos que estará mejor pensado porque es domingo, Santa Agueda. Aquellas socias interesadas en participar se pueden apuntar en Pastelería Micheto.